Música Mi nombre es Aura Rosario, Orocham de Reyes. Yo tengo 52 años de casa, tengo dos hijos, tengo tres nietos, tengo uno de 24 años. Fíjese que yo entré aquí a trabajar el 1 de marzo de 1967 y me casé el 8 de julio. De 1967, nos conocimos, digamos, como de patojos, ¿verdad? Entonces, a la edad de 13 años, como decían, en Xela se me declaró. Una persona que trabajaba aquí me recomendó acá. Pues mi primer día de trabajo me sentí muy feliz, me gustó el hotel. Yo empecé a trabajar aquí en el fregador de trastos. Luego pasé al restaurante. Después de restaurante, ahorita tengo dos años, siete meses. De estar como hostel, ¿verdad? El plato que a mí me gusta más de aquí es el pepián, porque aquí cocina muy sabroso, ¿verdad? A mí lo que me emociona son nuestros clientes, que me conocen, que me saludan, que vienen de hace años. Entonces uno se siente, ¿verdad? Con ese abrazo, con ese papacho. Ha sido una bendición para vivir. Estoy eternamente agradecida al Panamericano. Nunca lo voy a olvidar. Gracias. 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 Gracias.